En más información de interés nacional durante el encuentro mesoamericano que se desarrolla en nuestro país se conoció que cuatro lenguas mayas están a punto de desaparecer debido a varios factores. A continuación hablamos de ello. En primer lugar el idioma Itzá que es un idioma que es necesario fortalecerlo un poco más. También el idioma uspanteco, el idioma zipacapense y el idioma zacapulteco. Son los idiomas que tienen ciertas dificultades, hay menor número de hablantes. En Guatemala poco más de 1500 personas hablan los idiomas itzá, uspanteco, zipacapense y zacapulteco lo que pone en riesgo que desaparezca parte de las raíces de la conexión con la cultura maya. La adopción de otras lenguas y la migración son parte de los factores de esta situación. Esto sucede con muchos idiomas más por diferentes factores ya sea por migración ya sea por algunos otros avances de otros idiomas en las mismas comunidades lingüísticas. Pero lo importante acá es que en este año, que es el año internacional de las lenguas indígenas de Mesoamérica, las Naciones Unidas ha pedido la celebración de estos eventos importantes que se inicia hoy. Se impulsa el plan Nido Lingüístico para evitar que esta herencia desaparezca. El idioma itzá pues se ha implementado un proyecto que se llama Nido Lingüístico. Ese proyecto consiste en tener presencia tanto niños y niñas con los abuelos diariamente para aprender sobre todo el idioma, compartir con ellos. Esto ha sido muy importante porque ya tenemos resultados muy importantes en donde ya hay personas que recuperan el idioma itzá como segundo idioma. Si está interesado en apreciar el arte guatemalteco puede visitar una exposición de caricaturas mayas del creador René Contreras. Son 16 pinturas que se representan.